Salta. Sí, por favor, y si es con público, lo confirmó ya Lucho Moreno, por favor, repítelo a la gente, Lucho, el compromiso de este fin de semana, domingo, que va a jugar Bolívar frente a Real Potosí. Por favor, Lucho. Domingo a las 19 horas con 30 minutos, Bolívar frente a Real Potosí en el estadio Hernando Siles, y solo van a poder ingresar los hinchas que estén abonados y sean socios de la academia. Así que es el mensaje directamente para todos los amigos que están con el abono correspondiente y también que es socio de cara a todo lo que se viene para el centenario 2025. Es el beneficio de ser socio y de comprar tu abono, como lo hace Sergio todos los años. Joaquín Yula también lo dice. Buenas noches, muchachos. El día domingo del partido, ¿será que puedo llevar a mi hermano? Tiene 13 años. Soy socio y abonado. Me parece que el tema del abono, si ya no tiene el nombre, creo que sí podría ingresar por ese detalle, ¿no? Menores de 10 años no ingresan. Nada más le digo. Menores de 10 años no van a poder ingresar a este compromiso. Buenas noches, Chupete, Luchito, Sergio, nos deja el mensaje, Carlitos, Joan, Luis de la Cadé. Feliz día a todos los padres de hoy. Un abrazo fuerte a todos los bolivaristas. Saludos desde Periférica, 3 de mayo. Uy, tanta gente conocida en Periférica. Cerca 3 de mayo le mandamos un abrazo a toda la gente que nos viene siguiendo por esa zona. Qué tremendo. Está llegando a toda la paz, a toda Bolivia, a todo el mundo con las señales en la radio, como también en las redes sociales. Arrancamos hablando del compromiso del fin de semana. Hoy hubo conferencia de prensa de Nacho González, hablando de la Copa Libertadores, pero también de lo que va a presentar Bolívar este fin de semana. Ojo que no quiso confirmar ni adelantar, ante la consulta de Lucho Moreno, si es que van o no a presentar el mismo equipo de Copa Libertadores. Acá fue muy claro, González, al mencionar que no da con tiempo ningún dato. Es más, habrá que esperar la hora del partido Lucho. Hablemos del compromiso del fin de semana ante Real Potosí por la fecha número uno, la reprogramada, y Bolívar aguardando conseguir su primera victoria. Sí, va a ser importante ese compromiso donde Bolívar uno espera, ¿no? De que pueda repetir su equipo de Copa Libertadores, como dice, ¿no? Equipo que gana, gusta y golea, no se mueve, pero al parecer la idea es muy diferente del estratega español Nacho González, que ha manifestado de que podría mover algunas fichas, ¿no? Porque nos ha dado a entender de que hay jugadores que también podrían estar en este tipo de compromisos de la división profesional del fútbol boliviano. Lo único que creo que vamos a reiterar nosotros es que esos jugadores que vayan a ingresar al campo de juego, si no han sido titulares el pasado martes frente al Montevideo, Wanderers, lo hagan de la mejor manera, ¿no? Que aprovechen la oportunidad de ser titulares, de que vayan agarrando ritmo futbolístico, porque, como dicen, ¿no? Si no tienes minutos, si no tienes la confianza, ¿cuándo lo vas a tener? Y cuando te toquen, no lo vas a poder hacer de la mejor manera. Así que veo con buenos ojos también ese tema de lo que declaró el señor Nacho González. Bueno, no quiso anticipar si va a repetir el mismo once, por lo menos la mitad o algo por el estilo, pero me parece muy bien de que los jugadores aprovechen al máximo. Ante un Real Potosí que seguramente va a venir a hacer también su trabajo, va a querer meterse atrás, va a quererte contragolpear y todo ello. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con todo lo que significa también la gente de Real Potosí, que muchas veces ha sido un dolor de cabeza en el estadio Hernando Silas. Lo de Real Potosí, y Sergio, lo sabes muy bien, por ahí es algo para no confiarse en el detalle, que por más que problemas que tenga Real Potosí, no importa las condiciones en las que llegue, el momento de entrar a la cancha, ese tipo de problemas se los deja de lado y se iguala, y se trata de igualar un juego al igual que lo tiene Bolívar. Sergio, veremos cómo va este partido. Sergio, voy contigo también para este criterio y hablando de este compromiso, por favor. Sí, hablando un poco de Real Potosí también, por ahí el profesor Carlos Fonseca repite el mismo once, que ha jugado en este inicio del torneo, hablando del partido que jugaron contra Aurora, allá en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la ciudad de Potosí, con Carlos Rubio en la portería, la defensa estaría conformada con Trujillo, Rona Leguino, Lázaro Crescencio y Aldo Galeardo. En el medio campo aparecería ex Bolívar José Laguna, Leonel Morales, Esteban Umli y el jugador Leiner Escalante, dejando en el ataque a Rivaldo Melchor y Gerardo Yeserote. Contando rápidamente, cinco jugadores que vistieron la camiseta de Bolívar, tres de ellos de la cantera, ¿no? Entonces, va a ser un equipo que tiene buenos movimientos, defensa, ataque, pero cuando el rival le deja jugar. Cuando no le presiona arriba, tiene espacios para salir jugando, entonces ahí se hace fuerte Real Potosí. Pero si se lo presiona, no le deja salir jugando, pero botando la pelota lejos, pasando líneas, entonces ahí no tiene ese juego asociado al plantel de Real Potosí, y obviamente se le puede hacer más fácil a los rivales tratar de jugarle con posiciones cortas, con desdoblamiento de laterales, y obviamente siendo efectivo a la hora de definir las jugadas. Entonces, no pienso que varíe mucho el esquema táctico del profesor Fonseca. Si bien se va a replegar en defensa y en medio campo para no dejarle espacio a los jugadores de Bolívar, Bolívar a plan de juego corto, a plan de sociedades pequeñas, tiene que ir rompiendo esas estructuras férreas que va a ir dejando el rival, y ahí podemos hacernos fuertes y obviamente sacar a flote el partido. Ahora, con referencia a los jugadores que pueda tener, me gustaría que le dé minutos de juego a Leonardo Vacas, y ya está al 100% físicamente, me gustaría verlo de inicio a él, también al jugador César Menacho, me gustaría nuevamente que tenga minutos, y que entre desde el vamos Armando Sádico. Entonces, hay que ver también en la línea defensiva cómo más o menos se puede estructurar el plantel académico, y como decía anoche, en la portería también me gustaría verlo a Rubén Cordano. Le iba a decir justamente eso, no se olvide de Cordano, ayer lo mencionó. Sería interesante, ahora, viendo los jugadores y sin desmerecer al equipo rival, uno por lo menos espera tratar de ver las alternativas que tiene Nacho González. ¿Qué equipo debe presentar Lucho Moreno este fin de semana a Bolívar? ¿Tiene que presentar al equipo de Copa Libertadores para poder agarrar y seguir manteniendo el ritmo futbolístico? Te pregunto esto por lo siguiente. Te pregunto esto porque Nacho González ya tuvo la experiencia de presentar un equipo mixto en Montero, y lamentablemente no le resultó. No comenzó bien por presentar un equipo mixto, tanto en la primera como en la segunda parte, entendiendo que sus jugadores que jugaron Copa Libertadores no estuvieron los 90 minutos en ese compromiso. Ahora, por ahí, yo te pregunto, ¿debería presentar un equipo mixto nuevamente este partido en condición de local para ver alternativas, como mencionaba Sergio, o es el momento de que se asegure los tres puntos con el equipo titular? Voy contigo, Lucho Moreno, por favor. Bueno, es necesario que se aseguren las tres unidades, ¿no? Porque va a ser tu segundo partido. Si bien en la fecha aparece como el primer compromiso de la división profesional del fútbol boliviano, recordemos de que Bolívar ya ha perdido tres unidades en Montero, y de una forma que uno no la quiere entender, ¿no? Quizás, o si le entiende, trata de olvidarse por cómo jugó Bolívar en esa jornada donde le faltó poder de reacción a una academia que tenía a la vuelta de la esquina Copa Libertadores de América. Me parece que tiene que equilibrar su equipo el señor Nacho González, si es que quiere jugar y dar descanso a algunos jugadores que quizás puedan estar golpeados, ¿no? Porque en el trajín de un partido de los 90 minutos siempre va a haber roces, va a haber golpes, que de cierta manera no te van a preocupar demasiado, pero que en su momento si vuelven a chocar o a lastimarse en el mismo pie o en el mismo muro, la rodilla y todo ello, pueden llegar a ser crónicos, ¿no? Entonces, Nacho González tiene que tratar de equilibrar su equipo, quizás dar la confianza, ¿no? Tener una columna vertebral como en su momento Miguel Ángel Portugal también lo tuvo, ¿no? Si bien rotaba algunos jugadores, no eran los mismos, pero sí tenía una columna vertebral que era parte fundamental del esquema y sistema de un entrenador, ¿no? Para que te pueda ordenar el medio sector, para que te pueda ordenar el sector defensivo, para que pueda ordenar que se pueda salir por las bandas, por la derecha, por la izquierda, y que puedas llegar con mucha precisión hasta el arco rival y mejor si anotas, ¿no? Eso es lo más importante, que tengas también la puntería correcta para poder anotar todos los goles que tengas en el arco de Real Potosí. Lo que dijo Sergio es muy cierto, que le den oportunidad a Sadiku, que ha estado falto del ritmo futbolístico el pasado encuentro, por lo cual no logró anotar, quizás también por las molestias estomacales que ha tenido en los últimos días, lo de Armando Sadiku, lo de Leonardo Baca también, que de a poco vaya ganando minutos para hacer en cualquier momento, si no es el titular, pues que sea ese jugador que esté ahí en la banca de alternativas y llegue a hacer el as bajo la manga, ¿no? Que con su velocidad te pueda marcar la diferencia. Esos detalles son importantes. Esperemos de que Guitián se haya recuperado también luego de la molestia que sintió el pasado martes frente a Montevideo Wanderers, por lo cual ingresó Luis Alberto Gutiérrez. De ahí en más, me parece que Jairo Quinteros es inamovible. Tendría que continuar y tener mucha más experiencia al lado de un Luis Alberto Gutiérrez que quizás pueda darse este fin de semana esa dupla. Por la derecha me parece que no va a haber variantes. Y si las hay, me podría parecer que Ángel Flores juegue por el sector derecho y por la izquierda quizás pueda cambiar ahí a un jugador, ¿no? El Chavo Orellana pueda ganar minutos nuevamente o de lo contrario Roberto Carlos Fernández. En el medio sí puede haber variantes, ¿no? Como lo hizo frente a Guavirá y ahí tendríamos que estar atentos. Si va a jugar Saavedra desde el vamos, si va a estar junto a Justiñano o con Granel, puede derrotar, ¿no? Puede ingresar ahí Villamín también como un jugador sub-20. Puede estar junto a ellos Hernán Rodríguez. Adelante puede estar Ramos o puede estar César Menacho. Entonces son manojo de jugadores que uno tiene que puede dar también la jerarquía correspondiente, ¿no? Con minutos y con experiencia y con rodaje. Creo que estos jugadores también pueden dar mucho que hablar. Veremos, veremos, viendo el rodaje de cada uno de los jugadores que acabas de mencionar. Creo que sería importante, pero por ahí el hincha está pensando y aguardando lo más, por lo menos, interesante para ellos, lo de Armando Sadico. El albanese que tenga minutos de juego, pero que ya en compromisos oficiales pueda anotar goles vistiendo en la casaca celeste. Leo parte de comentarios. William Castillo, Chupete. Ahora hablando en serio, los jugadores de Real Potosí andan por las calles de esas ciudades sin bioseguridad y cuidado que estén contagiando el virus a los jugadores de Bolívar. Espero que la Federación Boliviana de Fútbol exija las pruebas PCR a todos los equipos. Nos puede perjudicar para la Copa Libertadores. Ojo, qué tremendo lo que podría venirse si esto es cierto y si de verdad las condiciones de los jugadores de Real Potosí son así, como nos lo comentan acá en la transmisión. Veremos que se tomen todos los cuidados contra cada uno de los profesionales dentro del fútbol en nuestro país. Javier, Alex, Luis, y hola, saludos desde Arrugre, Naváque, la perla turística del Beni. Estamos viendo Viva Bolívar y a seguir ganando. Muchas gracias, querido Javier. Le mandamos un abrazo hasta Arrugre, Naváque, Beni. Tremendo, la perla turística del Beni. Muchas gracias. A ver, palé, chico, bueno, dicen. Buenas noches, FB Bolívar. Álvaro Rey llegará contra Juniore. Gracias, nos pregunta. Me parece que podríamos ver ese tema de Álvaro Rey, de poder tenerlo ya para la Copa Libertadores. Frente a Juniore de Barranquilla. Sergio Inda, ¿cómo lo ves? La perspectiva. De acuerdo a lo que mostró en los compromisos ante... Bueno, en el compromiso ante Montevideo o Andrés en Uruguay. Y eso que no se vio mucho, pero se aguarda que pueda llegar para estos partidos, ¿no, Sergio? Se aguarda, se aguarda por Álvaro Rey, pero en esos ocho o diez minutos que jugó, tampoco fue gravitante, ¿no? Por los pocos minutos de juego que tuvo, pero sí, tiene una idea clara del juego, sabe lo que tiene que hacer dentro de la cancha, interpreta muy bien el fútbol, y eso es el plus que tiene Álvaro Rey. Ahora, con referencia también a lo que decía Lucho, de que algunos jugadores que puedan salir del banco de suplentes tiene que ser en algunos momentos la solución a lo que se buscaba, ¿no? Porque si retrocedemos un poco en el tiempo, nos vamos al año pasado, veíamos los jugadores en el banco de suplentes ingresaban y no te cambiaban la ecuación del partido. Entonces, ahora los jugadores que están en el banco de suplentes tienen que entrar a solucionar los conflictos o los problemas que surjan en el terreno de juego. Y para eso, estos jugadores tienen que estar también en buen ritmo futbolístico, porque de nada va a servir que por nombre entre y te pueda solucionar las cosas, porque no es así. Entonces, necesitamos que también estos jugadores tengan ese ritmo de competencia para que sea solución cuando los jugadores titulares no están rindiendo al nivel que se los espera, ¿no? Bien, de verdad, y como lo dice Sergio, dependerá mucho. No sé si Álvaro Rey y Lucho va a poder jugar este fin de semana o es que todavía está en la etapa de recuperaciones para ver si lo podemos contemplar ante Arredapato. Sí, Lucho. Sí, se veía en una imagen, ¿no? Los moretones que tenía el jugador español Rey que como estaba también inflamado ese tobillo, se está recuperando lentamente, pero me parece que va a poder llegar a lo que es la Copa Libertadores de América y ese primer partido en el Estadio Hernando Siles frente a Junior. Hay que esperar, el trabajo también es importante del cuerpo médico encabezado por el doctor Freddy Patti con todos sus colaboradores que hacen todo lo posible para poderlos recuperar. A Felipe Carvalho, Álvaro Rey, a John García, al mismo Leonardo Vaca, Sadico, han trabajado de forma intensa para tenerlos listos ya para estos partidos y bueno, ya va a depender seguramente del director Nacho González de tomarlos o no en cuenta en el once titular o en las convocatorias, ¿no? Para este fin de semana, dieciocho jugadores tienen que ser convocados para el partido frente a Real Potosí. A ver, rápido con él, Pablo Espinosa con los comentarios. Buenas noches, Efe Bolívar. Se tendría que consolidar a un solo plantel para que sigan entendiendo. Algunos cambios cuando ya se está ganando. Creo que la idea también de que puedan tener rodajes en la segunda parte de cada partido. ¿Qué pasó con la Liga Sub-20 que se tenía que hacer en paralelo a la Liga Profesional? Todavía no hay novedades sobre ese tema. Ojo, Ian Huaynoca, Chupete, ¿qué pasó con las poleras oficiales? ¿Cuándo llegan? Hazte con Lucho Moreno, por favor, me levantaba la mano. En el tema del torneo paralelo del Sub-21 o Sub-20, como quieran denominarlo. Están ultimando detalles para que pueda arrancar en el mes de abril. Ya completar, digamos, se han jugado hasta el momento dos fechas. Esas dos fechas, en el próximo receso de la fecha FIFA, completarlas, ¿no? La 1 y la 2, acomodarlas muy bien para que puedan jugar. Pero a partir de abril me dijeron de que ya va a correr ese torneo paralelo a la par, ¿no? De cada uno de los partidos que vayan a tener, por ejemplo, Bolívar contra Blumin en abril tendrían que jugar también sus reservas, ¿no? Sus divisiones menores. No el mismo día, puede ser un día antes o puede ser horas antes también el compromiso. Entonces, estaremos atentos también a esos detalles que se están dando en el tema de la Federación Boliviana de Fútbol, en la división profesional del fútbol boliviano para tener nuevos valores, ¿no? Para darles rodaje y para que ellos también puedan tener una competencia y que sea vista, ¿no? Que no solamente sea el nombre de que nosotros digamos sí, se está jugando el paralelo, pero que nadie sepa quiénes están metidos de lleno en esos partidos. Por ejemplo, Walter Flores dijo que va a jugar con chicos de 15, 16 y 17 años, así que es importante el trabajo que se va realizando en el Club Bolívar ya tomando pormenores de lo que va a ser esa tornea. A ver, más comentarios. Ignacio Leandro Muñoz, el domingo hay que alentar y ganar a Real, ir por el campeonato que es muy importante, Brian Villarreal. Buenas noches muchachos, gracias por informarnos. El noche a noche sobre nuestro Bolívar son unos genios saludos desde Cocha, Brian Villarreal. Le mandamos un abrazo tremendo hasta Cochabamba donde, bueno, una gastronomía enorme para comer, comer y comer con Luchito Moreno vamos a irnos a sacar a cualquier momento y pararnos en medio camino para disfrutar de los ricos chicharrones. René Luis Guaita, saludos de Femi Bolívar y felicidades por el Día del Padre. Jerko Aliaga, todos los equipos tienen reservas y qué pasará con los que no tengan. No, acá la obligación es de que todo equipo profesional tenga su reserva. Creo que pasa por ese lado, o sea, para ser equipo profesional hay diferentes requisitos entre los cuales está tener el tema de, a ver, predios para poder entrenar, tener equipo de reserva, tener, en este caso, divisiones menores, tener equipo femenino. ¿Hay requisitos que se tienen para poder ser equipo profesional? Sergio Inda. La licencia de los clubes, ¿no? Porque si no están adscritos a esa licencia de los clubes no pueden estar en el fútbol profesional boliviano, pero también hay que tomar en cuenta que esta licencia no solamente es a lo que acabas de señalar, Daniel, sino también a que tienen que demostrar que tienen recursos para poder estar solventes toda esa temporada y no tengan los percances que tienen algunos clubes, ¿no? con deudas que no pueden pagar, entonces la licencia de clubes también está apuntado a ello, cosa de que no haya ningún inconveniente y tengamos un fútbol pues como tiene que ser, de manera profesional. Le mando un abrazo hasta Yacuiva, Fátima Velázquez siguiendo la transmisión acá en FM Bolívar, también festejando con la familia el Día del Padre con los tíos y bueno, con los abuelos también. Le mandamos un abrazo querida Fátima Velázquez presentes en las transmisiones de FM Bolívar. ¿Qué pasa con Puma? nos dicen acá Ian Junior Huaynoca y nos dejaban tantos mensajes. Chupete, ¿qué pasó con las poleras oficiales? ¿Cuándo llegan? Y estamos llegando, ojo, a la tercera semana del mes de marzo. Brian Avila, ¿cuándo llega Puma? ¿O seguiremos con Joma en la tercera fase? No sé decir que se está haciendo esperar, pero se está haciendo lo posible. Por ahí recordará muy bien Lucho y Sergio la entrevista que tuvimos con Fernando Ibargüen que decía que generalmente Puma cuando realiza los trámites de la indumentaria lo hace con un año de anticipación para tener todo en orden. Es decir, que ya en el mes de abril prácticamente estaría teniendo las reuniones con Puma para ver la indumentaria y todos los requisitos para Bolívar de la gestión 2022. Y nos comentó ahí, a ver, ¿a qué quiero llegar? De que con Puma se hizo las tratativas el pasado mes de noviembre. Se cerró todo en noviembre y diciembre, ahora se hace el esfuerzo de que las poledas lleguen en estas semanas, en este mes. Es decir, que lo decía Ibargüen, se han saltado varias etapas, lo de un año se está resumiendo en cuatro o cinco meses, así de rápido, pero me parece que todavía no está llegando por este lado la indumentaria de Puma Lucho Moreno. Algo que se hace esperar. ¿Podría llegar Puma para la tercera fase, Lucho? Es la esperanza que tienen todos, ¿no? Se están haciendo las tratativas, pero no pasa por Bolívar, no pasa por el tema de Puma, porque aquí tiene que ver mucho el tema de las aduanas, ¿no? El tema de que pueda ingresar a nuestro país, el tema del textil es algo complicado, ¿no? Porque tienes que ver las tallas, los colores, los tamaños, la cantidad y todo ello, es algo burocrático que está frenando en este momento la llegada de la marca Puma, de la ropa que debe vestir Bolívar para lo que es la Copa Libertadores, ¿no? El mismo Fernando Ibargüen nos manifestaba de que tiene la intención de que en el mes de abril ya se pueda utilizar la ropa, ¿no? Estamos en 19 de marzo, esperemos que en los siguientes días esto se pueda solucionar y que se pueda dar esa noticia, ¿no? De que la ropa ya se encuentra en Bolivia o en la sede de gobierno ya para ser utilizada con la academia. Recordemos que el próximo, el jueves 8 de abril, Bolívar a las 20 horas con 30 minutos en el estadio Hernando Siles estará recibiendo a Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores de América. Así que esperemos de que eso se vaya solucionando de que el tema burocrático en el tema de las aduanas y todo ello con las fronteras entre un país y otro para que pueda ingresar textiles pueda ir mejorando y las cosas se den para que Bolívar use la marca Puma en la tercera fase de la Libertadores. Veremos, veremos de que de verdad se pueda vestir la casaca de Bolívar y ojo lo que le habíamos comentado, las boleras Pumas van a llegar para el club pero también llegará un stock, podemos decirlo en la gran parte, pero no para poner a la venta sino para, en este caso, que sea de una manera exclusiva para los socios. Primero para los socios, pues la segunda tanda que venga de ropa sí podrá llegar para ponerse a la venta en las tiendas de Bolívar Manía como también en las tiendas Pumas, en La Paz y en toda Bolivia. Leo Macías, hola, buenas noches de Femme Bolívar, saludos a todos los padres de Bolivia en especial a los padres de familia bolivarista. Saludos desde Santa Cruz, querido Leo, muchas gracias. Brian Avila, si vamos con la alterna de coma vamos a perder, nunca le fue bien con esa alterna a Bolívar. Creo que el único partido que Bolívar ganó con la casaca color salmón me parece que solo fue ante Real Santa Cruz, por lo menos recuerdo eso en la capital oriental. No sé qué otra victoria con la casaca color salmón recuerda Sergio Inda, por favor, el hombre que maneja los datos en la cabeza. Al margen, Daniel, si es de buena suerte o de mala suerte, de inicio le digo a nuestro gran amigo que nos sigue en La Paz no vamos a jugar con esa alterna, ¿no? Y en Colombia tampoco vamos a jugar porque puede haber similitud de colores con la camiseta que tiene Junior, ¿no? Porque es el albirroja, blanco con rojo, entonces obviamente por la similitud no vamos a jugar. Vamos a jugar directamente con la celeste ambos encuentros y esperemos que pueda ser con la indumentaria ya nueva, con la puma, que podamos disputar estos encuentros y a lo que decías también Daniel y nos señalaba Fernando Ibargüen, el primer stock es directamente para el club que tendría que llegar este mes. En abril está llegando el segundo stock que es directamente para los socios y en mayo estaría llegando ya el tercer stock que recién sería para repartirla en todas las tiendas de Bolivarmanía, también de las tiendas Puma para que la puedan vender a todo el público que quiera adquirir esa camiseta. Entonces, esperemos que sea de esa forma y ya no tengamos que utilizar la indumentaria Puma, ¿no? Veremos que sea así. Nos deja Joan Luis de la Cade el mensaje. Buenas noches, la capacidad de los aficionados en el estadio en el partido del Tigre fue del 25% por sectores. En cuanto a los abonados y socios llegan al 25%, lo digo por aquellos hinchas que no cuentan con ningún beneficio pero quieren asistir al partido. La verdad, deberían habilitar para aquellos hinchas que quieran ver al equipo de sus amores. Vamos Bolívar hasta la muerte bolivarista. También el hashtag nos dejan. Sectores habilitados para este partido lucho, por lo menos en el compromiso amistoso ante independientes se habilitaron los sectores de preferencia y la curva norte. Y sí se alcanzaba el tema del 25% del aforo de la gente, de los socios y de los abonados. Privilegio de poder ver el compromiso ante independiente. Este domingo me parece que se habilitan los mismos sectores, ¿no? Medio complicado habilitar el sector de recta de general o es que podría haber una excepción entendiendo que es partido oficial, Lucho. Están trabajando, están trabajando intensamente porque recordemos de que hay abonados y hay socios que están en la recta de general en la curva norte la que ganó también el auto el año pasado estaba en la curva azul. Espero que que se acuerden también, ¿no? Quizás repitió y está en ese mismo sector el tema de la preferencia. Seguramente en las siguientes horas ya van a confirmar en el Club Bolívar qué sectores se van a habilitar para este compromiso frente a Real Potos. Y lo que sí, hay que dar un consejo a Chupete, Sergio, a toda la gente, a los socios y abonados que se van a dar cita este domingo en un horario inusual que hay que cuidarse mucho. Hay que ver el tema de los protocolos de bioseguridad. Van a estar gente del CEDES que va a estar observando y cualquier irregularidad que vaya a suceder, ojo, que digamos no vean distanciamiento social en las tribunas, de que no estén utilizando el tema de los barbijos, que estén con líquidos elementos, con la comida de por medio, todo, a Bolívar le van a prohibir que juegue con público el siguiente compromiso y va a ser algo complicado. Así que para este domingo sí les damos esa recomendación. Si quieren seguir asistiendo al estadio Hernando Siles, en ese 25% que es mínimo, sabemos que hay mucha gente que quiere ir al estadio, pero empecemos también nosotros a tener mucho cuidado con el tema de los protocolos, ¿no? Ir con el barbijo, con el alcohol en gel, el distanciamiento social, estar cuidándonos los unos a los otros para que el espectáculo pueda seguir siendo continuo y es más, ante una buena actitud que vayan teniendo los hinchas en este partido. Puede ir creciendo, ¿no? El porcentaje de que las puertas de Siles también se vayan abriendo de a poco para toda la gente que vaya a querer observar a su Bolívar, pero por el momento es 25% y hay que cuidarse demasiado para que el Cedes no te diga no en el próximo partido a la apertura de las puertas. Habrá que cuidarse porque también se viene entre la segunda y la tercera ola en nuestro país con esta pandemia. Tremendo, que de verdad es algo que estás preocupando de sobremanera, con mucho cuidado, por favor, y con todas las medidas de bioseguridad. Cuidarse es cuidar de los demás, creo que es lo más importante y también nuestro respeto por todo el trabajo que viene haciendo la gente del Cedes, de cada lo que va a ser este compromiso con todo el tema de análisis para toda la gente, viendo si es que existe alguien con síntomas para que no le permitan ingreso a esto por cuidar la salud. Menores de 10 años y mayores de 60 no van a poder ingresar a este compromiso. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Rápidamente voy con un par de comentarios por parte de la gente que nos viene dejando. A ver, Antonio Paucara, vi en la página de Instagram de Bolívar que ya está habilitada en el sector de Curva es para abonados y socios celestes y dorados y dorados para los socios platinos sin abono y los que tengan abonado de recta entran a recta de general. Los que tienen abono de butacas a butacas. Bueno, eso yo vi, estaremos al pendiente de los detalles que pasa con el Club Bolívar. Antonio Paucara también nos dice y sí, hay que cuidarse porque si se incumben las reglas entonces no se jugará no se jugará con público por muchos compromisos. Queremos estar exentos del tema de sanciones. Queremos evitarnos ese tema y bueno, que Bolívar continúe trabajando pero también necesita de la colaboración de los hinchas. Las 21 horas con 45 minutos muchachos, ¿les parece si marcamos la primera pausa antes de continuar hablando de Bolívar viendo la Copa Libertadores? ¿Les parece una pausa cortito muchachos? A ver, Edwin González ¿y qué tal si hay un socio mayor de los 60? Lamentablemente no va a poder ingresar. Lamentablemente no va a poder ingresar al partido por más que sea socio. Acá el tema es que tenga más de 60 años no puede ingresar porque no es porque uno no quiera es porque Bolívar está esperando o está cuidando la salud de esta persona mayor de 60 años para que no ingrese ahora cuidarlo para que en los futuros partidos cuando todo se vaya normalizando pueda podamos tenerlo nuevamente en el estadio. Ese es el detalle ese es el tema esperemos la comprensión de todos los hinchas celestes abonado o no menores de 10 y mayores de 60 socios o no socios no van a poder ingresar lamentablemente no es por capricho sino por cuidar la salud del mismo por adivinar la salud de la ciudad pero no los no se va a dar la salud del mismo en el avión de la salud porque no es no lo hagan nos brindando la salud de la ciudad y no le hagan la salud de la ciudad o no lo hagan Gracias por ver el video